¡Muneros do Norte! ¡Muneros do Norte! Bueno, buenas noches Bueno, antes que nada muchísimas gracias por la invitación, es un honor para la Escuela Unido Norte estar presente aquí enfrente de ustedes Bueno, enfrente de ustedes fuerte el aplauso para la batería Nota 10 de Unidos do Norte Bueno, vamos a hacer una presentación antes de arrancar no sé si te parece, Mestre es importante recaicar lo siguiente esta actuación va a estar compuesta de Bahianas campeonas de Montevideo fuerte el aplauso para los Bahianas sigan el aplauso sigan el aplauso, sigan el aplauso, miren esta belleza esos trajes seguimos con nuestro casal portabandera y mestre de sala mejor casal fuerte el aplauso fuerte el aplauso la vida ¿hay más? la vida ¿y entonces? la vida la vida la vida la vida la vida La 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 la. La 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 la. Saba, sin te parecida, con la voz de cada uno. Saba, sin te parecida, con la voz de cada uno. ¡Suscríbete al canal! 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 y le damos el paso a los destaques ¡Unimos con Nachi! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para nuestros destaques! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!